Bueno, la ciudad de Pampa la he encontrado muy mejorada, de lo que me alegro. Es la octava vez que vengo. Y la carrera también ha ido creciendo. Esta es una carrera muy importante en el país. Hoy día corrió, sin duda, lo mejor en el Perú. De eso no hay ninguna duda. ¿Cuánto tiempo se han demorado en reconocer que los mejores fondistas son huacablicanos? Siempre se dice que son huacainos o son de otra región. Uno decía Inés Mechor, Abel Villanueva, Edmundo Torres, Miguel Malki, Juan José Castillo. Todos ellos son huacablicanos y hay que decirlo con orgullo. Y ahora a través del deporte la imagen de huacablica está creciendo. Se les empieza a ver diferente. Como que son... Hay un potencial por descubrir y ampliar. Con mucho cariño. Y entre las campanas, el repique de campanas de fondo en la iglesia de San Pedro. Hay un saludo muy cordial con un peruano que quiere a su país. Y que desea todo lo mejor para Huacablica. Muchas gracias. Gracias.